Si creen que el entrenador de mamá era rudo, esperen a conocer al entrenador Adelana. ¡Aquí estamos para comprobar si Ariel puede con el reto de la limpieza! ¡Eso sí es jugar sucio! ¡Qué mancha, señores! ¡Esto se acabó! ¡Ahora vamos al momento decisivo! ¡Y Ariel lo logró! ¡La hinchada enloquece! ¡Qué jugada impecable la de Ariel! Este jueves Loto Clásico está acumulado en 2.890 millones y Loto en todas sus categorías reparte 5.100 millones. ¿Qué esperas? ¡Partiste a jugarte un Loto! ¡Es real! ¡Renuncio! Puede ser la mejor historia de amor. ¡Cásate conmigo! En TLC Conoce a la próxima Top Model Si me amas vas a participar. Si creen que el entrenador de mamá era rudo, esperen a conocer al entrenador Adelana. Siempre he estado del otro lado del mundo del espectáculo. No tengo ni un talento. ¡Ahora salta! Tú nunca ganarás este concurso. ¡Ugh! ¡Nunca! Ningún brillo es suficiente para esta megaestrella. ¡Sexy! ¿Yo? ¿Bueno? Mamá June. La transformación. En TLC. De lunes a viernes llegan chicas charlatanas que se sienten capitanas de la diversión cotidiana. No son cardiocirujanas, pero sí son muy humanas. Aunque un tanto chavacanas en sus fiestas tan insanas. Una hora de paisanas, alocadas y cercanas. Delirantes y profanas. Esas bodas soberanas. Muchas de ellas son hermanas, primas, novias, las fulanas. La noche empieza bien temprana con La Hora Gitana. Siempre de lunes a viernes a las 7 y cuarto en TLC. Este mes, el entretenimiento está aquí. Las 5 niñas ya tienen 2 años y medio. Este huracán familiar no para de crecer. Los Basby. La función está por comenzar. Big Top Academy. Ningún brillo es suficiente para esta megaestrella. Mamá June. La transformación. Las personas con las que más tratas pueden ser las que menos conoces. Un asesino a mi lado. ¡Piénsalo! Somos tan diferentes. Nacemos. Nos cuesta dar el primer paso. Tenemos miedos. Cualquier temor que tengan, aquí es donde tendrán que enfrentarlo. Pero lo superamos. Si te enfocas realmente en algo, puedes lograrlo. Descubrimos el mundo. Aprenderé. Me emocionaré. Me inspiraré. Y con eso me doy por pagado. Evolucionamos. A veces lloramos. Amamos. En vez de tú y yo, seamos nosotros. Nos divertimos. Nos gusta bailar. Gritar. Abrazarnos. Todos dejamos nuestra huella. Lo que aprenden algún día se sumará a algo que cambia el mundo. Si lo ves bien. Estamos hechos de lo mismo. Conoce a la próxima Top Model. Si me da más, vas a participar. Si creen que el entrenador de mamá era rudo, esperen a conocer al entrenador Alana. Siempre estaba del otro lado del mundo del espectáculo. No tengo ni un talento. Ahora salta. Tú nunca ganarás este concurso. Nunca. Ningún brillo es suficiente para esta megaestrella. Sexy. ¿Yo? Bueno. Mamá June. La transformación. En TLC. ¿Te has dado cuenta lo difícil, lo incómodo y lo tedioso que es cobrarle la plata a tus amigos? A veces el efectivo no es tan efectivo. Por eso llegó Match. Una nueva forma de usar tu plata. En la que puedes cobrar y pagar entre tus amigos sin que sea un cacho. Un Match puedes cobrar y pagar a tus amigos. Girar en cajeros BCI y comprar en el extranjero. Descarga Match ahora. Respaldado por BCI. Disponible para todos. De lunes a viernes llegan chicas charlatanas. Que se sienten capitanas de la diversión cotidiana. No son cardiosirujanas, pero sí son muy humanas. Aunque un tanto chavacanas en sus fiestas tan insanas. Una hora de paisanas, alocadas y cercanas. Delirantes y profanas. Esas bodas soberanas. Muchas de ellas son hermanas, primas, novias, las fulanas. La noche empieza bien temprana con La Hora Gitana. Siempre del lunes a viernes a las 7 y cuarto en TLC. Un gitano puede cambiarte la vida. Voy a animar esta fiesta más de lo que ustedes esperan. Pero jamás podrás cambiar a un gitano. No me importa lo que diga la gente. Yo quiero hacer esto. Es más fácil hacer que el mundo cambie antes que ellos. Voy a patearte. Soy el rey. Soy alguien que quiere lo mejor de lo mejor. Yo no me enojo. Yo me vengo. Seré una bruja si él se casa con ella. Se pasó de la m*** a la raya. Gitano Sin Remedio. Próximo martes desde las 8 y 10 en TLC. ¡Suscríbete al canal! Piénsalo. Somos tan diferentes. Nacemos. Nos cuesta dar el primer paso. Tenemos miedos. Cualquier temor que tengan, aquí es donde tendrán que enfrentarlo. Pero lo superamos. Si te enfocas realmente en algo, puedes lograrlo. Descubrimos el mundo. Aprenderé, me emocionaré, me inspiraré y con eso me doy por pagado. Evolucionamos. A veces lloramos. Amamos. En vez de tú y yo, seamos nosotros. Nos divertimos. Nos gusta bailar. Gritar. Abrazarnos. Todos dejamos nuestra huella. Lo que aprenden algún día se sumará a algo que cambia el mundo. si lo ves bien. Estamos hechos de lo mismo. Somos graviteros. Soy él, porque lo amo. Tengo el vestido que tanto quería. Alex es feliz. Yo soy feliz también. ¡Eso es, Sara! Fue perfecto. Regreso al mundo Amish. comprometerán para siempre. Quiero que me haga sentir algo. Entro a esta casa soltera, pero quiero salir casada. ¡Es real! Renuncio. Puede ser la mejor historia de amor. ¡Cásate conmigo! En TLC Los hongos en tus uñas te obligan a esconder tus pies. Loseril combate los hongos de la uña con solo una aplicación a la semana. Incluso bajo el esmalte de uñas. Usa Loseril y nunca más escondas tus pies. Este era todo el tiempo que perdíamos yendo a nuestras clases de inglés. Pero este año encontramos la mejor manera. Gracias a Open English Junior, puedo tener mis clases con profes norteamericanos desde mi casa. Así mis papás se ahorran un montón de tráfico mientras yo mejoro mi pronunciación. Este año asegura el futuro de tu hijo en OpenEnglishJr.com Cuando el amor te encuentra, pierdes la razón. ¡Está muy loco! Buscar a tu alma gemela nunca fue tan divertido. Este raro amor. En TLC Conoce a la próxima top model. Si creen que el entrenador de mamá era rudo, esperen a conocer al entrenador Adelana. Mamá June La transformación En TLC Hola 14 solteros en búsqueda del amor Quiero casarme Después de 60 días O propones matrimonio o te vas En la misma casa Es una locura Se comprometerán para siempre Quiero que me haga sentir algo Entro a esta casa soltera Pero quiero salir casada Es real Renuncio Puede ser la mejor historia de amor Cásate conmigo En TLC ¿Crees que necesitas mucho tiempo para lograr un ascenso en tu trabajo? Aprende de marketing digital Redes sociales Semseo Y más con NextYou La plataforma de cursos en línea ideal para avanzar en tu carrera Solo dedicando unas horas a la semana Te podrás certificar online y adquirir nuevas habilidades Comienza hoy en NextYou.com Antes que acabe el año No te preocupes Yo tengo señal Una gran señal a un precio increíble 18 gigas Más redes sociales ilimitadas Por solo 14,990 pesos En TEL Cuando el amor te encuentra Pierdes la razón Estamos enamorados Esto hace la gente enamorada El sentido común Perdí el trabajo porque ella Quería que hablara con ella todo el tiempo Todo el día ¿Te casarías conmigo? Y si todo marcha bien Perderás hasta la ropa Tiene pechos muy lindos Buscar a tu alma gemela Nunca fue tan divertido Este raro amor En TLC Hola, yo soy... Conoce a la próxima Top Model Si me da más vas a participar Si creen que el entrenador de mamá era rudo Esperen a conocer a la entrenadora Alana Siempre estaba del otro lado del mundo del espectáculo No tengo ni un talento Ahora salta Tú nunca ganarás este concurso Nunca Ningún brillo es suficiente para esta mega estrella Sexy ¿Yo? Bueno Mamá June La transformación En TLC ¿Crees que te falta mucho tiempo para ser tu propio jefe? Solo necesitas unos meses Aprende el desarrollo web con NextView La plataforma de cursos online perfecta para ti Estudia sin salir de casa Porten tu certificado Y resuelve tus dudas en menos de dos minutos Con nuestros tutores personalizados Mucho más eficiente que un tutorial en internet Comienza hoy en NextView.com Antes que acabe el año Mmm... Todo muy lindo Y después... ¿Quién lava? ¿Quién otro va a ser? Mi lavavajilla Zapolio Que arrasa con la grasa Dejando toda mi vajilla reluciente Y no gasto casi nada En mi cocina Solo Zapolio Y ahora Completa tu cocina Con las excelentes esponjas y paños Zapolio De lunes a viernes Llegan chicas charlatanas Que se sienten capitanas De la diversión cotidiana No son cardiocirujanas Pero si son muy humanas Aunque un tanto chavacanas En sus fiestas tan insanas Una hora de paisanas Alocadas y cercanas Delirantes y profanas Esas bodas soberanas Muchas de ellas son hermanas Primas, novias Las fulanas La noche empieza bien temprana Con La Hora Gitana Siempre del lunes a viernes A las 7 y cuarto En TLC Que empiecen los 90 días Estoy lista Una cuenta regresiva Que sigue sumando Para casarme con ella Hará todo lo que haga falta Para conseguir la visa Fue hermoso Maravilloso Y mágico Me dijo Me casaré contigo Serás mi esposa Estoy nerviosa ¿Por qué tiene que ser así? Si no me cuidas Te diré adiós Todo en 90 días Todo en 90 días En TLC Hola, soy Giselle Y eres mi esposa Gracias por ver el video